Hola a todos y a todas, este mes del padre vamos a hablar de la importancia de la figura paterna en la niñez. Es fundamental que exista una figura paterna en la vida de todo niño y niña, ya que el padre juega un rol esencial en la formación de la personalidad e identidad de los pequeños. Desde siempre se ha visto que la madre y el niño tienen una conexión especial desde el momento en el que nace, por ser ella quien lo lleva en su vientre durante su desarrollo gestacional. Sin embargo, los niños también tienen una conexión directa con su padre, pues es esa figura paternal quien los ayuda a desarrollar su identidad, a fortalecer su autoestima y lograr una buena relación social. Cuando un padre participa activamente en la vida de su hijo, lo escucha y le da el tiempo que requiere, el pequeño se siente motivado, valorado, querido y esto le ayuda a tener confianza en sí mismo. Un padre no es solo un proveedor en la construcción de masculinidades positivas, se busca que los padres asuman y se integren de manera directa, responsable y cariñosa en la crianza de sus hijos. La paternidad involucrada y equitativa ayuda a los hijos e hijas a crecer sanos. La intervención de los padres se ha relacionado con un aumento del desarrollo cognitivo y del rendimiento académico, una mejor salud mental de los niños y las niñas, mejor empatía y habilidades sociales, así como tasas de delincuencia más bajas entre los hijos varones. La paternidad involucrada permite que las mujeres y las niñas de hoy y de generaciones futuras alcancen su máximo potencial. La paternidad es para los hombres una puerta de entrada a la prevención del maltrato infantil y de la violencia contra las mujeres. Por todo lo mencionado, es importante que cada vez más podamos ver hombres vinculándose de manera sana e involucrándose con la crianza. Esto facilitará el camino de la estabilidad emocional en la niñez y la adolescencia. ¿Qué hacer en este día del padre si papá no está? Bueno, si papá ha fallecido es importante recordarle de una manera especial, por ejemplo preparando y disfrutando en familia su comida favorita. Si está lejos, aprovechamos los recursos tecnológicos y compartimos de manera virtual. Si nunca ha estado, es importante construir para el niño o niña alguna figura paterna, segura y cariñosa. Puede ser un abuelo, un tío, un amigo, una nueva pareja. Recordemos que lo más importante es que logren conectarse de manera amorosa con una persona que les ame.